Colombia tiene un grupo bien complicado en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 Tres rivales muy duros a los que ya ha tenido que enfrentar con suerte diversa El primer partido de Colombia será contra la selección de Francia Que curiosamente siempre queda en el mismo grupo cuando Colombia ha clasificado a las Olimpiadas Perdió 1-0 en Londres 2012 y cayó por goleada 4-0 en Río 2016 Pero contra ese mismo rival hubo uno de los grandes hitos de fútbol femenino colombiano La victoria 2-0 en el Mundial de Canadá en 2015 Había un antecedente reciente contra las francesas Un amistoso antes del Mundial del año pasado en el que Colombia jugó muy bien al comienzo Comenzó ganando pero acabó cayendo por goleada 5 goles a 2 El segundo rival de Colombia será la selección de Nueva Zelanda A la que acaba de enfrentar en dos amistosos en Bogotá en diciembre del año pasado Con empate sin goles jugando en el Estadio Campín Y con victoria 1-0 en el Estadio Metropolitano de Techo El cierre de la fase de grupos de los olímpicos para Colombia Será contra uno de los rivales más duros que pueda enfrentar la selección de Canadá Que viene de ganar el oro en las Olimpiadas de Tokio 2020 Es un torneo de 12 selecciones en el que clasifican las dos primeras de cada grupo Y los dos mejores terceros a los cuartos de final Y el sueño de la medalla olímpica pues implica un reto grande para el equipo que ahora dirige Angelo Marsiglia ¡Gracias! Gracias.